Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su vez imaginario y, por supuesto, vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Algunos de los cuales tienen vinculación directa con nuestra geopolítica y, aparte de ello, es indudable que todo lo que está ocurriendo en la República Bolivariana de Venezuela se ha transformado, para bien o para mal, en noticia internacional. Esto significa también que hay mucho, mucha tela que cortar y tenemos algunas informaciones de última hora que queremos compartir con ustedes. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y aquí abrimos fuego con una muy nutrida manifestación. Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello, en la gran marcha por la unidad latinoamericana, hoy jueves, en Caracas y en Maracaibo, con el fondo de ir contra el Fondo Monetario Internacional y contra la injerencia extranjera en asuntos internos de los países por los políticos neoliberales. Sale un pueblo entusiasta a decirle al mundo aquí en Venezuela, desde la llegada del comandante Chávez y con el hermano Nicolás Maduro, ha comenzado un proceso de liberación de nuestra patria, ha comenzado un proceso por la independencia verdadera de nuestra patria. Y nos sentimos muy contentos y alegres porque escuchamos y sentimos que en otros pueblos del mundo, que en otros sitios de América, comienza a sentirse la brisa bolivariana, la ventolera bolivariana, el huracán bolivariano de pueblos libres. Y le enviamos un mensaje a la Bolivia profunda, la mejor respuesta contra los ataques del imperialismo es la movilización del pueblo en la calle. Si el pueblo está en la calle exigiendo sus derechos, si el pueblo está en la calle defendiendo su soberanía, ellos no van a poder con ese pueblo. Un proceso ya iniciado es muy difícil que lo paren, que lo detengan. El que tenga alguna duda, que vean lo que está ocurriendo en Chile. Y uno sabe que lo que está ocurriendo en Chile es bueno para el pueblo, porque no ha visto en las manifestaciones chilenas ni una sola bandera de Estados Unidos. No está metido en lo que ocurre en Chile, el imperialismo junto al pueblo. Es probable, no, es seguro que está defendiendo al presidente asesino Piñera. Pero no hay una bandera en ninguna manifestación, porque no está Estados Unidos detrás de las manifestaciones de los justos reclamos del pueblo. Ese pueblo chileno, ese pueblo ecuatoriano, ese pueblo colombiano, ese pueblo argentino, ese pueblo de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, ese pueblo de Honduras. Ya escogió un camino el pueblo haitiano, ya escogió un camino el pueblo venezolano, ya escogió una ruta que es la revolución de los pueblos. No hay forma de detener eso. Lo que acabamos de oír de manera contundente, el espíritu del dictador general Augusto Pinochet sigue cabalgando en Chile y se inspiran sus sucesores en él. Veamos lo que realiza el actual presidente chileno Sebastián Piñera. Este es el Chile del criminal Piñera, dicen aquí, y la dictadura del asesino Pinochet, estamos usando los mismos métodos. Bueno, a las pruebas nos remitimos. Paco, reculeado. ¡Ay, no se se toman! ¿Qué hueá está pasando? Entra, 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 entra. ¿Nos mataron? ¡Pérate, déjame! ¡Échese, échese, 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 échese! Los malditos neoliberales, los traidores, los carabineros y los militares disparan contra el pueblo trabajador. Y cuánta humanidad, con cuánta inhumanidad, cuánta brutalidad, una niña de 12 años herida por las balas de la policía. Y la realidad es esta. Bueno, y esto es algo desgarrador, ¿no? Escuchen las palabras de la dirigente chilena. Dice, Chile se está revelando. Tenemos una constitución heredada de una dictadura. Vivimos como en una dictadura y el miedo se va a convertir en rabia y la rabia se va a convertir en lucha. Muy triste y con mucha rabia para nosotros. Porque nuestro país está pasando por un momento de crisis, por un momento muy doloroso. Donde el pueblo salió a los calles a luchar. Por la desigualdad, por la desigualdad económica, por la pobreza, por los sistemas de salud precarios. O en una educación de mierda. Donde solo los que tienen plata llegan arriba. Donde todos los pobres se quedan abajo. No pueden pagar su salud. Se mueren por enfermedades. Son tratados como ignorantes. Donde las mujeres se mueren. Donde tenemos que pagar 830 pesos para movilizarnos. Siendo que nuestro sueldo mínimo son 300 lucas. Que son como 350 euros. Así está Chile. Se está revelando. Y lo mejor que encontró a ser nuestro presidente Sebastián Piñera. Fue sacar a los militares a la calle. A golpear a su pueblo. A matar a su pueblo. A disparar a su pueblo. Militares. Que vienen desde abajo. De familias pobres. Hoy día nos están disparando. Hoy día nos están golpeando. Hoy día nos están vulnerando. Hoy en día en Chile hay toque de queda. Las personas no pueden salir de sus casas porque serán disparadas. La gente se está revelando. Y está sufriendo. Está sufriendo. Al fin se reveló. Estuvimos callados por tanto tiempo. Y la mierda sigue en nuestro país. Tenemos una constitución creada en dictadura. Y estamos como el tiempo de dictadura. Porque los militares nos asustan. Pero el miedo se va a convertir en rabia. Y se va a convertir en lucha. No nos vamos a quedar en nuestras casas. Vamos a salir. A quemar todo. A dejarla cagar todas las calles. Para que sepan que tenemos rabia. Y que no vamos a descansar. Hasta que esto cambie. Bueno, aquí tenemos otra expresión. El presidente Piñera, lo dice Alejandro Navarro. Así no es capaz de resolver la crisis. Renuncie. Llame a elecciones anticipadas. Y pongámonos todos en nuestros cargos a disposición. Y no nos enterremos en el poder. Esta es la realidad. La firme decisión del Ejecutivo y de las bancadas de oposición de avanzar de manera decidida al fondo de los problemas. Y si no, señor presidente, elecciones anticipadas. Que nos vamos todos. Estoy disponible para irme ahora a este Senado. Porque creo que el Senado carece de legitimidad. El gobierno carece de legitimidad. Y como el presidente Piñera ha dicho a muchos presidentes de América Latina que se aferran al poder. Yo le digo, presidente Piñera, no se aferra al poder. Si no es capaz de resolver la crisis, renuncie. Llame a elecciones anticipadas. O sea, pongamos todos en nuestros cargos a disposición. Eso es, señor presidente. Estamos cuestionados y queremos seguir aferrados al poder. Si no somos capaces de resolver esta crisis, elecciones anticipadas ahora. Todos disponibles para el juicio popular. No nos aferremos al poder, señor presidente. Hagámosle caso al pueblo, a la ciudadanía. Bueno, las expresiones en los medios que puede manejar la opinión pública están claras y a la vista, ¿no? Desde Chile, para nuestra nieta Valentina, una de las imágenes virales más conmovedoras que han surgido. Para nuestra nieta Valentina, esto lo hacemos para que tengas un país con oportunidades para todos. Para que puedas estudiar sin endeudarte. Para que tengas una salud de calidad y una pensión digna en tu vejez. Para los que están arriba, no te puedan robar ni aplastar. Nosotros no importamos, pero sí pedimos a nuestra, perdimos nuestra oportunidad, los de siempre. Nos han quitado todos los otros, nos han traicionado y nunca se llegó a leer y a la alegría. Nos destruyeron la esperanza y la alegría, pero nos han quitado el deseo de seguir adelante. En todo caso, aquí dice, anunciamos lo que ya habíamos y resultó. Seguimos recopilando los antecedentes para acusar constitucionalmente a Piñera por infrigir la ley y los derechos humanos. Los estados de emergencia no autorizan a restringir la libre circulación y menos para matar, torturar y violar los derechos humanos. El Partido Comunista anuncia que trabaja en acusar constitucionalmente al presidente Sebastián Piñera. Y el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, Sergio Mico, y un juez de garantía, confirman indagaciones y denuncian presunto centro de torturas en la estación del metro Baquedano en Chile. Desconcierto en Chile. Se indicó que aún no se ha determinado si existió tortura o no y que, sin confirmación también de parte del Ministerio Público, por su parte, la diputada Camila Rojas señaló que en el lugar se habían encontrado sangre y amarras. Y durante la madrugada acudieron al lugar un juez junto a Felipe Urrutia, del séptimo juzgado de garantía y efectivos de la PDI, a indagar las acusaciones. Se viralizó en las redes sociales y hablan de torturas sufridas por los NLS, detenidos tras las protestas del martes, y por reclusión presuntamente de jóvenes que habrían sido brutalmente agredidos, golpeados con toallas mojadas y habían sufrido luxaciones. Igualmente habría presenciado más detenidos, siendo víctimas de graves vejaciones. Según la hermana del afectado con las iniciales BLS, el joven habría sido socorrido por la Cruz Roja y luego fue trasladado a una central asistencial donde mostró indicios de estrés postraumático. Bueno, esto es el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, Sergio Mico, y un juez de garantía, los que confirman estas indagaciones. Y el Frente Amplio, hablamos de Uruguay, espacio 205, se referencia al 20 de mayo, República Oriental del Uruguay, día en que el año 1976, en pleno Plan Cóndor, asesinaron al recordado Selmar Michelini y a Héctor Gutiérrez Ruiz, ese día en que madres y familiares de detenidos y desaparecidos realizan la marcha más grande del Uruguay reclamando verdad y justicia como se realiza todos los años desde 1996. Esta lista 205 de candidatos para el domingo 27 de octubre está conformada por presidente Daniel Martínez, ingeniero industrial y mecánico, vicepresidenta Graciela Villar, sindicalista, senador Oscar Andrade, obrero de la construcción, senadora Carolina Cose, exministra de industria, diputado Oscar Groba, obrero metalúrgico, diputada Lucía Gutiérrez, dirigente estudiantil, diputado Nicolás Centurión, dirigente estudiantil, diputada Micaela Ferraz Pitaluga, comunicadora. Nuestra lista es un pedazo de la historia viva porque lleva la esencia de la lucha de Selmar Michelini. Por otra parte, del presente, porque es la lista más joven en todo el frente amplio. Y en la lista 205 se hace carne la vieja consigna que movilizará al pueblo uruguayo en esta alianza estratégica y que dice, obreros y estudiantes unidos y adelante. Por eso nuestro lema conlleva la misma. 205. Bueno, aquí tenemos a Daniel Martínez, aquí tenemos a Graciela Villar, aquí tenemos a Oscar Andrade, aquí tenemos a Lucía Gutiérrez Gazotia, a Oscar Gordva y todos aquellos jóvenes. Nicolás Centurión. Las balas, los palos y la represión siempre caen sobre el lomo de los más desprotegidos. Por eso decimos bien claro, no a la reforma, porque no hay mayor inseguridad que no tener trabajo, no tener donde estudiar y no tener vivienda digna ni tener oportunidades. Porque la derecha es ajuste, represión y despidos. Por eso te invitamos a soñar, a luchar y a vencer, a cambiar todo desde la raíz. Estamos unidos y adelante. Hola, mi nombre es Micaela Ferraz Pitaluga, tengo 27 años y soy candidata a diputada por la lista 205. ¿Por qué 205? Porque es una lista joven con un proyecto enfocado a los sectores más vulnerables, un proyecto popular. Un proyecto pensado con mucha humanidad que busca acortar la brecha social para lograr la pública felicidad. Por eso, este 27 de octubre, votá 205 y no pongas la papeleta del miedo. Soy Óscar Grova, tengo 68 años, soy representante nacional, diputado, uno de los vicepresidentes de la Cámara de Diputados en Uruguay e integro y encabezo la lista 205, que es la lista joven. Nosotros estamos haciendo los máximos esfuerzos, ese es el mensaje que queremos dejarles, con esta lista joven llena de estudiantes universitarios y profesionales jóvenes, para renovar el Frente Amplio, para ganar la primera vuelta en octubre, he pasado toda mi vida en el gremio metalúrgico, vengo de allí del movimiento sindical y con los estudiantes vamos a ser una fuerza realmente muy buena para ganar en primera instancia. Saludo a todos los latinoamericanos. Del Espacio 205 trabajamos día a día, hacia adentro y hacia afuera, para construir una sociedad antipatriarcal y antiimperialista, porque lo personal es político. Una sociedad donde podamos caminar tranquilas por las calles, donde vivemos el odio machista y el odio de clase. Por eso te invitamos a cambiarlo todo, desde la raíz. Te invitamos a soñar, a luchar y a vencer. Parece larga la ruta cuando empieza el viaje, pero lo importante es estar en marcha. No sabemos de cargos, de comodidad, ni de grandes presupuestos. De lo que sí sabemos es de compromiso, de convicción y de alegría. De ideas firmes, de sueños grandes y de un corazón enorme. No somos una generación que vino a ocupar lugares en las listas. Somos una generación que vino a ocupar un lugar en la historia. La frescura que tiene este movimiento no se enorgullece, porque tiene principios, avalos y valores de aquella época del 71. Somos la fuerza del futuro que hoy planta bandera. Hoy es el principio del mañana. Sumate esta utopía. A caminar juntos. Estamos unidos y adelante. El 27 vota lista 205. A Oscar Andrade, Carolina Cose y Oscar Grova. Unidos y adelante. No a la reforma. Aquí tienes la generación de relevo. Algunos no son tanto de la generación de relevo. Pero esta movilización indica que hay pueblo y voluntad. Esta es la realidad de la calle. No lo que informan las fuentes de comunicación sesgados. Bueno, menos armas y más estudios. Eso no le hace mal a nadie. Y eso es lo lindo de encontrarnos acá. Lo lindo de encontrarnos hoy de festejar, de decir tenemos ideales, somos jóvenes, seguimos para adelante. Acá estamos los que luchamos todos los días. Acá los compañeros decían recién cómo están los pueblos hermanos, los pueblos vecinos resistiendo. Resistiendo de la represión. Porque cuando la bajo se les mueve, ay, 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 loquito. Se ponen la pata en la cabeza enseguida y salen a reprimir. Y así está Argentina, Brasil, así está Ecuador, así está Chile. No queremos eso para Uruguay. Por eso queremos seguir luchando por el país que queremos, por el país justo, por el país equitativo. Acá está la juventud organizada para decir que se viene un nuevo gobierno del Frente Amplio. Y acá estamos los expectantes también, los expectantes porque hay mucha gente muy frente a prisa, pero es gente también que quedó esperando que se pudieran hacer algunos avances y la 205 está en ese camino, la 205 también está expectante. Bueno, cambiamos de latitud y longitud. El ejército sirio despliega tropas en el norte de Siria. Soldados del ejército sirio, camiones y tanques y agitando banderas nacionales en una carretera en Tabqa. Varios camiones que transportan tanques, suministros y soldados del ejército sirio se conducen en la carretera de Tabqa. Varios soldados. La historia es que el ejército sirio envió tropas al norte de Siria y después de que Turquía llegó a un acuerdo con Rusia pidiendo la retirada completa de los combatientes del IPG al menos a 30 kilómetros de Siria. Las imágenes publicadas por la televisión Siria muestran un convoy de camiones que se dirigían a la base aérea de Tabqa a unos 50 kilómetros al oeste de la ciudad de Raqqa y los vehículos llevaban tanques y soldados. Los acuerdos alcanzados por los presidentes Vladimir, Vladimirovich Putin y Tadik Erdogan el martes 22 de octubre se expanden en el alto al fuego negociado por Estados Unidos. Un convoy militar ruso con banderas rusas conduciendo a través de Mamji y Kobani y tropas de la movilización que ha puesto en noticia las fuerzas rusas que consolidan tareas claves en Siria. Los soldados rusos se colocan al lado del vehículo y como ven están todos en un despliegue total incluyendo la capacidad de tránsito. Saben que los tanques de guerra no van a los frentes de guerra solos, van en camiones especiales y luego actúan en el territorio. Las fuerzas rusas consolidaron tres áreas claves en Siria y esta es una demostración. El resultado es que la oficialidad recorre las zonas ocupadas, toma posiciones y se prepara para las decisiones tácticas o estratégicas que haya que llevar a desarrollo. Hablan con los soldados, oficiales se saludan, hay un clima de respeto aquí y policías militares rusos llegan también a Kobani en Siria según la agencia TASS, convoy militar ruso pasó por en Kobani y el convoy de la policía militar rusa incluidos vehículos con banderas de Rusia llegaban a un área que se cree que es Kobani en el norte de Siria. No se ha dado mayor información hasta ahora, estas son las imágenes que acaban de llegar y dan una idea de tranquilidad pero aumenta la presencia de transportes militares. Una columna de la policía militar rusa llegó a la ciudad de Kobani al norte de Siria el miércoles dijo el Ministerio de Defensa de Rusia y sobre este particular en la frontera siria Roubani calma antes del patrullaje conjunto de Siria y Rusia la frontera siria en la ciudad de Kobani antes de la espera de la llegada de la patrulla siria y rusa hasta ese momento las cosas parecen bajo control varios campos y edificios varias banderas no identificadas edificios que se han visto afectados con los últimos eventos vistas del horizonte en campos y edificios hay en todo caso fortificaciones militares los edificios varios de los anteriores a la posterior ocupación con la influencia de los Estados Unidos y banderas kurdas cerca de Minaret que no es poca cosa significado la ciudad siria de Kobani parecía tranquila miércoles 23 de octubre en previsión de la llegada a unirse de las fuerzas sirias y rusias en la ciudad debido a la conversación que tuvieron el presidente Vladimir Putin y el presidente Erdogan hay calma en la frontera siria incluso cuando el relativo alto al fuego llegó a su final en todo caso el área fronteriza está muy tensa y Ras al-Salim en Siria han visto que se ilampinar en Turquía y el 23 de octubre también hay una calma tensa en todo caso los coches militares son conducidos por la zona de la frontera entre la Diad y en Siria el área que rodea la frontera sirio-turca parecía tranquila el miércoles 23 de octubre y en todo caso en la edición de Siria de Estados Unidos cambiante y contradictoria Lavrov de Rusia dijo que la posición de Siria es cambiante y contradictoria y cuando habla este hombre Siria la posición Siria en Estados Unidos y este es el canciller con más horas de vuelo en el mundo el ministro de relaciones extensión es Sergey Lavrov ministro de defensa Sergey Goshy acerca de los micrófonos y dice Lavrov no miramos especialmente hacia atrás de Estados Unidos y dice el ministro de defensa la federación rusa presentada por la policía militar junto con las fuerzas turcas patrullarán este territorio frontera sirio-turca desde el lado sirio fuera del área de la operación de paz de primavera una semana después que el memorándum en vigor que entra mañana a mediodía decía que las unidades llamadas estaban cumpliendo con los planes anunciados y en todo caso la fuerza de defensa kurda serán retiradas de esta área en más de 30 kilómetros y tomaremos las medidas del caso en este caso Sergey Lavrov reiteraba los conceptos en los que Turquía y Rusia recordaron el martes 22 de octubre y acordaron la retirada de las milicias del IPG kurda a más de 30 kilómetros de la frontera turca después de lo cual las tropas patrullarán conjuntamente una franja de tierra más estrecha una zona segura en la que Ankara ha buscado durante mucho tiempo en el norte de Siria Turquía y Rusia acordaron retirar la milicia IPG kurda siria de más de 30 kilómetros de la frontera kurda y después de lo cual sus tropas patrullarán conjuntamente una franja de tierra más estrecha en una zona segura que Ankara ha buscado durante mucho tiempo al norte de Siria a partir de las 9 GMT el miércoles la policía militar rusa y los guardias fronterizos sirios se trasladarán para facilitar el traslado también de los miembros implicados aquí Abdel Zabayar Zamara este nombre significa el pequeño justiciero venezolano egresado de la universidad de Dönis en la unión soviética máster en ciencias económicas exdiputado por tres periodos de la asamblea nacional del partido socialista unido de venezuela ha sido presidente de varios grupos de amistad creados por el parlamento venezolano el rusa venezuela irán venezuela siria venezuela y presidente de la federación de entidades venezolano árabes que incluye las comunidades siria libanesa y palestina y aquí lo tenemos y responderá a las siguientes preguntas por ejemplo cuáles han sido las razones geopolíticas del conflicto contra siria cómo se dibuja el escenario político en el medio oriente cuando siria referencia de toda esta confrontación bueno es un tema realmente muy profundo y está en desarrollo como usted siempre afirma y vaya que una palabra que ha sido una es decir un elemento que que deja como una referencia del maestro Walter Martínez muchas gracias el tema de siria sin duda alguna es el primer tema quizás cuando hablamos de las cancillerías tanto hasta incluso los Estados Unidos Rusia Francia Gran Bretaña en las agendas de debate siria es el principal tema de debate y precisamente por las múltiples razones que se genera alrededor de este tema los intereses petroleros los intereses gasíferos los proyectos que se plantearon en su momento y luego producto de la victoria del ejército sirio ahora son retirados precisamente porque no le no les funcionó pues el plan no les funcionó el proyecto que se impuso a través del envío de 150 mil mercenarios de casi 100 naciones es una jugada muy audaz pero además se preparó con una logística muy complicada bueno muchos de esos terroristas fueron trasladados en las principales líneas aéreas donde para entrar a una línea aérea es muy tiene que haber una lectura de antecedentes exactamente todas las computadoras cantan que que facilidad tuvieron estos terroristas para viajar por ejemplo en las líneas aéreas hay en France Lufthansa American Airlines etcétera en esa fila de mercenarios hay franceses británicos canadienses norteamericanos colombianos se habla de presencia más que todo en Yemen los colombianos realmente los colombianos otra vez de tal manera que es decir eso tiene nombre apellido los últimos acontecimientos en desarrollo volvemos a su los amigos pueden usarlo las abusadoras no bueno de tal manera que el el tema de Siria seguirá siendo el principal tema de debate y Turquía sin duda alguna parece que va más hacia el lado buscando resolver el problema y cerrando más sus relaciones hacia Rusia y hacia los aliados de Rusia de tal manera que esa conversación que tuvo Putin con Erdogan no es más que recordarle a un amigo de Rusia pues cuáles son los límites y las relaciones que deben prosperar a futuro de tal manera que cuando hacemos una relación del discurso antes de una semana o dos o dos semanas atrás o tres semanas atrás con el discurso que se plantea hoy en día sin duda que hay bastante cambio en esa materia muy dinámica la situación muy dinámica y eso hay que seguirlo y difícil está actualizado además Turquía claro Turquía es un país imagínate de 782 mil kilómetros cuadrados creo que esa es la cifra exacta con una población de 80 millones de 82 millones y la ubicación de Turquía al norte de Siria Siria se convirtió como una necesidad para Turquía para poder trasladar sus productos a través del territorio sirio hay una línea ferrocarril que va desde Estambul pasa por Siria y va directo hasta Arabia Saudita incluso en tiempos de guerra Turquía había ciertos elementos que le facilitaba el traslado de sus productos pero con el conflicto de Siria hubo un retroceso bastante significativo en la industria turca porque ya la facilidad que tenía con el territorio sirio se había acabado pues precisamente por las limitaciones ahora todo eso no sé si podemos explicarlo en algunos mapas que bueno yo he me he cansado de decir que Turquía era la prolongación de la OTAN hacia oriente porque acá ve tenemos la presencia de todo lo que es la organización del tratado del Atlántico Norte y estaba ahí llegando hacia una zona que antes era muy diferente el mapa es suyo bueno fíjense la ubicación de Siria y claro nosotros cuando hablamos del tema de Siria para hablar de Siria y cuando usted siempre habla de los mapas y muestra el mapa precisamente es un mensaje me imagino que a los políticos que un político para hablar de política tiene que manejarse bien con los mapas hemos visto en muchas ocasiones por ejemplo que es decir incluso ministros cancilleres etcétera te hablan de situaciones con desconocimiento total de la realidad histórica de cada país por ejemplo aquí nosotros en este mapa podemos ver claramente las civilizaciones que atravesaron que tuvieron vida en Siria y en todo esto esta es una recopilación de precisamente todas esas civilizaciones que se desarrollaron hablando de casi 5.000 años de antigüedad y aquí no se ve referencia por ejemplo a la presencia kurda en ninguna parte de esta acá e incluso turca es decir todas esas tribus son nuevas prácticamente de 3.000 años y hasta el actual momento pero estas civilizaciones y cuando se habla por ejemplo de la época de bronce bueno aquí fue donde descubrieron el bronce para que tenga una idea del tema el asunto por ejemplo cuando estamos hablando de estas civilizaciones que abarca incluso Irak y esto acá estamos hablando de Siria Irak Jordania Palestina Líbano etcétera aquí se desarrollaron las primeras civilizaciones del mundo para ver el otro mapa aquí por ejemplo nosotros este mapa nos facilita una visión más clara de la importancia que tiene Siria en el Mediterráneo el mar Caspio que tenemos acá que es una de las grandes reservas de gas que también es una de tal importancia que por ejemplo Irán podría desarrollar en el futuro una línea gasífera que atraviese el territorio sirio para llegar hasta el Mediterráneo Turquía para trasladar sus productos tiene que atravesar Siria para poder llegar hasta el Golfo Pérsico a Arabia Saudita y bueno y de ahí de igual manera llegar hasta el norte del África es decir Siria es una ruta obligatoria para los proyectos gasíferos de Irán para los proyectos gasíferos que se habían planteado fue la principal razón de toda esta guerra bárbara que se ejecutó en contra de Siria precisamente para tener el control político de este país ¿para qué? precisamente para imponer el gasoducto que saldría desde Qatar llegaría por Irak y atraviesa Siria para llegar luego al Mediterráneo esa fuente esa vía para trasladar el gas le ahorra bastante y eso usted lo ha explicado bastante en el tema de las distancias que necesitan precisamente los buques para trasladar su gas o su petróleo que tienen que darle vuelta a todo el Golfo y pasar por el canal de Suecia de tal manera que Siria precisamente ahorra eso miles de millones de dólares en transporte a las empresas transnacionales ahora no hay que olvidar que el petróleo tiene dos negocios el petróleo en sí y el transporte del petróleo por decirlo volviendo a ese mismo mapa debemos recordar el gran interés que tiene Turquía en bajar un poco el tono en contra de Siria porque Siria es socio y amigo estratégico de Rusia Rusia y Siria hay un pacto de amistad hay dolientes y de autodefensa pues mutua defensa mutua el proyecto gasífero que sale desde Rusia y atraviesa el mar negro que es el Blue Stream precisamente ese proyecto hay una historia larga sobre ese proyecto porque había se había planteado en el principio el South Stream y luego el Blue Stream 1 y que precisamente facilitaría el traslado de gas no solamente a Turquía sino también a Siria Líbano Israel etcétera y ese mismo proyecto sería aprovechado por Turquía con el proyecto Turkish Stream que sería precisamente desde Turquía hacia Europa del Sur ¿quiénes están implicados en esos proyectos? bueno están implicados empresas italianas y los principales beneficiadores y los países que más van a tener precisamente resultados muy positivos en esa materia porque van a tener un gas con bajos costos producto del transporte y y de punto de vista estratégico bueno tienen una garantía permanente pues no es un gas que va a depender de una ruta marítima etcétera no un gas una corriente permanente de gas hacia todos estos países estamos hablando de Bulgaria Italia incluso podría llegar hasta Francia de tal manera que tiene mucho que ganar Turquía si realmente cambia todo su papel que comenzó precisamente apoyada por Qatar para acabar con el gobierno sirio porque hay que dejar claro para Turquía hay un grave problema en los actuales momentos y es que en esta zona estamos hablando de casi 3 millones y medio de refugiados y entre estos refugiados también están incluidos los que hubieron que estaban operando con los grupos en Siria los grupos terroristas bueno se mezclaron con esos refugiados bueno hay una necesidad para Turquía salirse de ese problema por eso están pidiendo la franja al norte de Siria es una franja que prácticamente equivale un poco menos el tamaño del territorio el libanés estamos hablando casi 8 mil a 8 mil 800 kilómetros cuadrados el Líbano es 10 mil kilómetros cuadrados ¿para qué? precisamente para crear una franja y ahí está el otro tema que necesita resolver Turquía salirse de esos 3 millones y medio y salirse también de estos grupos que la razón fundamental es que los países donde ellos vinieron por ejemplo Francia no quiere recibir a su propio con ciudadanos que participaron en el terrorismo en Siria Gran Bretaña tampoco a todo el mundo le cerró la puerta a estas personas que participaron en la destrucción de Siria huyeron hacia Turquía y Turquía ahora no haya que hacer con ellos por eso que Turquía amenazó de que si no si van a enfrentar este proyecto van a tener un grave problema porque va a abrir su frontera para que todos esos emigrantes huyan hacia es decir se vayan hacia Europa altera el equilibrio geopolítico indirectamente y creando y creando en este caso la franja y obligar a los kurdos bajar debajo de esa franja y con eso prácticamente ellos impondrían una situación que deja a los kurdos como a 30 kilómetros es decir entre la frontera de Siria y Turquía y bueno esta los kurdos son muy buenos combatientes pero normalmente funcionan para el que les pague mejor dicen las malas lenguas por lo menos cuando estuve en algunos centros de operaciones por allá exactamente ellos por ejemplo ellos tuvieron ellos tuvieron una ellos tuvieron esa alianza con Turquía para es decir Turquía les había el Imperio Otomano les había ofrecido resolver el problema de la autonomía con tal de ayudarlos a acabar con los armenios y vino aquella famosa masacre de los armenios en el comienzo del siglo siglo XX estamos hablando casi dos millones de armenios que fueron aniquilados en esa alianza kurdo turco eso si que fue un holocausto armenio exactamente de eso casi no se quiere hablar incluso hay parte del territorio turco que es los montes de Ararat que está bajo el dominio turco ese monte sagrado de los armenios claro pero los kurdos dicen que ese territorio es suyo y los turcos dicen que ese territorio es suyo históricamente todos sabemos de que ese territorio es de los armenios históricamente y el símbolo de los armenios es precisamente el monte de Ararat ahora aquí por ejemplo vemos esta demarcación la parte naranja donde prácticamente abarca los principales la principal producción petrolera y gasífera de Siria y vaya que esta es la parte que dicen que ese es territorio kurdo pero quien está apoyando este proyecto lo está apoyando Estados Unidos Israel y algunos países como Alemania porque Alemania considera a los kurdos sus hermanos de raza Aria que son las tribus que llegaron del este del Ural y fueron dos dos tribus es decir fue una tribu que se dividió en dos oleadas una se trasladó hasta que es lo que llamamos la indoeuropea estamos hablando de los azerbaiyanos estamos hablando de los iraníes incluso la palabra ario es una palabra persa del idioma persa viejo persa así que el tema ario de tan tristemente cérebre remembranza de la segunda guerra mundial tiene ese origen claro por lo tanto la oleada la segunda oleada que sale del Ural del este del Ural sale hacia Europa y principalmente se ubicaron en la zona de los países bajos Alemania Finlandia Suecia etcétera y la otra oleada se ubicó en India Bangladesh Afganistán Ira los iraníes o los persas en este caso y los kurdos de tal manera que todos son de la misma oleada pero es el tema el tema de los arios prácticamente se resalta en el segundo Reich en el en el en el incluso en el en las primeras referencias se hicieron en el en Alemania y luego llega el gobierno de la Alemania nazi le da más importancia y lo resaltan de manera significativa se transformó en un leitmotiv permanente prácticamente como una y disparó lo que disparó en materia de discriminación y decir que esto hoy en día está descartado en la en las relaciones alemanas eso no es tan así Alemania si los considera si los considera su hermano y ahí nace la es decir la reacción de Alemania en contra de precisamente de las acciones militares turcas en contra de los curtos de alguna manera la OTAN considera muy bien a los turcos porque los considera una cuña en este problema pero eso no le da patente de corso para actuar de la manera que dicen algunos que están actuando ¿cómo se ve eso? Bueno sin duda que Estados Unidos en todo este escenario como dicen casa en río revuelto y si realmente en el mundo no hay crisis ellos inventan la crisis ellos generan las confrontaciones incluso en ocasiones yo he señalado de que la segunda guerra mundial prácticamente no ha terminado porque el principal vencedor de la segunda guerra mundial fue precisamente el imperio norteamericano y el dólar y hoy el dólar sigue siendo el dominante de la moneda es decir como ha sido el dominante en la economía mundial y a partir de la segunda guerra desplaza prácticamente a la libra esterlina todo incluso si hacemos una relación de el apoyo a hitler bueno definitivamente las bancas norteamericanas fueron el principal apoyo de la Alemania de la Alemania nazi y ese apoyo siguió incluso en tiempos de guerra por ejemplo la familia Bush se hace dinastía gracias a la segunda guerra mundial es decir el plan de la destrucción de Europa fue una necesidad para la economía norteamericana para poder imponerse en el mundo de tal manera decir que los norteamericanos decae el imperio británico surge de Estados Unidos claro ¿por qué? porque incluso vienen la salida de estos países de las colonias obligatoriamente como parte del proyecto parte del plan empiezan a liberarse pierden la explotación de sus colonias y quedan en disminución en la competencia presente y futura y ahí entra Estados Unidos el país que facilitó todo el apoyo a toda Europa logra su objetivo en sacar todos esos países Gran Bretaña Francia España Portugal etcétera de esas viejas colonias entra el gobierno norteamericano como el principal actor en la política mundial y el resultado es prácticamente todo favoreciendo la política norteamericana mundial decir que Hitler fue un loco que se lanzó una aventura y que detrás de él no había nadie eso es un poco fuera de la antihistórico para empezar antihistórico Hitler tuvo todo el apoyo no solamente del gobierno norteamericano sino del sionismo internacional la necesidad que tenía el sionismo internacional de obligar porque si hacemos una revisión de la masacre de los judíos en Alemania nos encontramos que los judíos que fueron masacrados fueron progresistas son escritores progresistas gente de izquierda que planteaba una rebeldía intelectual pero nunca vamos a escuchar el nombre de de un representante un alto representante del sionismo internacional nunca vamos a escuchar nombres relacionados con precisamente la cúpula del sionismo internacional incluso hay una moneda que fue hecha en honor a la amistad entre el nazismo y el sionismo internacional eso es muy fácil conseguirla a través de de internet esa imagen de esa moneda es decir había una estrecha relación entre el nazismo y el sionismo vaya detallito la historia oficial dice que no bueno se nos terminó el tiempo alguna idea para que usted quiera expresar para cerrar esta muy interesante conversación que vamos a tener que seguir en otro momento la palabra es suya nos queda un minuto un minuto bueno hay que estar atento precisamente de de la política que se viene desarrollando desde la desde la cancillería rusa porque hay una realidad y es que hoy Rusia es la que está marcando la pauta en la política en el medio oriente prácticamente el fracaso de Estados Unidos ha sido inmenso y nada fácil para y con el poder del lobby sionista en Estados Unidos cosa que yo estudié en la escuela Flecha cuando me era allá se complica más todavía yo creo que el lobby sionista condujo a la Casa Blanca a ese fracaso precisamente producto de ese anarquismo ideológico que hay y ese si hacemos una revisión de los libros del sionismo internacional y el libro de Milucha de Hitler uno piensa que quien le escribió el libro Milucha fueron los mismos sionistas bueno yo pongo puntos suspensivos y dejo eso hasta ahí porque es una papa caliente no todo el mundo además tiene la hidalguía de decir esas cosas como la piensa en todo caso quiero decirle al compañero Abdel Sabayar Samara esto queda pendiente porque me imagino que acabamos de encender el ventilador y debe haber mucha reacción a posteriori en todo caso se respeta su opinión y aquí cuando un invitado quiere expresarla tiene toda su libertad y ya veremos cómo ocurre esto en el devenir del tiempo con los acontecimientos en pleno desarrollo muchísimas gracias donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor aquí termina otro dossier en el estudio 3 de venezolana de televisión VTV Víctor Tango Víctor y donde quiera que se encuentre gracias por permitirnos estar allí con ustedes importante aporte aquí en la producción la doctora Lida Zanoja Maneiro y les habló Walter Martínez disponga usted de las cámaras señor director gracias señor director Lida 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 Lida